Las peleas de perros Las peleas de perros eran un deporte sangriento popular que se practicaba ampliamente en el pasado. Muchas razas de perros se desarrollaron en un intento de crear la mejor máquina de pelea, para subir al ring y pelear, a veces hasta la muerte, pero aún así ser amorosos y pacíficos con los humanos. En este video te presento 10 razas de perros creadas especialmente para pelear. Empecemos con el número 10. Bull Terrier El Bull Terrier es un perro extremadamente poderoso. Su espíritu luchador hasta la muerte del Bull Terrier lo convierte en todo un campeón de las pistas de lucha, venciendo hasta perros superiores en tamaño. Descrito también como extremadamente valientes y combativos, muy leales, activos y apegados a sus dueños. Doberman Los Doberman eran muy destacados por ser potencialmente peligrosos, originalmente criados como un perro guardián y un perro de lucha. El Doberman competía en el ring de pelea, debido a su gran inteligencia, resistencia y su extraordinaria fuerza. Presa Canario El Presa Canario es un perro de prueba formidable y poderoso. Sin duda su temible apariencia te hacen tenerle máximo respeto. Fue criado para figurar como perro de trabajo y pelea, ya que conservan un grado muy alto de agresión. Aunque puede parecer un perro imponente, son perros guardianes, leales y muy inteligentes. Bulli Kuta Este gigantesco perro musculoso se encuentra principalmente en el oeste de Pakistán. Esta raza fue desarrollada en todo el territorio nacional de la República de la India y se usó principalmente para funciones deportivas. El Bulli Kuta es un perro poderoso, de gran energía y de raza extremadamente dominante. Tosa Inu El Tosa Inu es considerado como un perro imponente, hermoso y fiel. Es un ejemplar canino famoso en Japón por su carácter que lo hace mostrarse reservado ante los desconocidos. Pero que cambia a la ternura cuando se encuentra en presencia de sus familiares. El Tosa Inu es terriblemente agresivo, hábil para luchar contra diferentes perros y es extraordinariamente poderoso. Alabai El Alabai o Pastor de Asia Central, aunque se consideran como parte de la familia, cuentan con una función muy específica. Tienen que defender el rebaño, deben defenderlo de animales indomables y agresivos y por lo tanto deben de saber cómo defenderse. El Alabai es una de las razas más fuertes, duras y resistentes que existen. American Pit Bull Terrier El Pit Bull Terrier es una de las razas de perros de pelea más populares. Son la raza favorecida en lo que respecta a la lucha canina, ya que son resistentes y excepcionalmente fuertes. Pero también es un perro cariñoso, leal y divertido con la familia. Dogo Argentino Los antepasados del Dogo Argentino eran los más utilizados en combate y peleas. Hecho que propicia que a veces este perro pueda tener un carácter extremadamente dominante. Se dice que rara vez admite que siente dolor y que en una pelea puede llegar a luchar hasta la muerte. El Dogo Argentino es un vigilante nato y un buen compañero de familia. Kangal El perro Kangal es una raza masiva y poderosa, generalmente utilizada en Turquía para proteger el ganado contra los depredadores. Su temperamento es serio, reservado, es un típico perro guardián, puede ser agresivo con personas desconocidas y generalmente es agresivo con otros perros, especialmente de su mismo sexo. Perro de pelea cordobés El ya extinto perro de pelea cordobés, animal extraordinario para el combate, de valor y resistencia, tremendo para la lucha, morían peleando, no rehuían al encuentro jamás. Este despiadado y poderoso perro se utilizó para peleas en Argentina. Resulta que este perro cuando llegaba el momento de aparearse, los machos y las hembras estarían demasiado ocupados, peleándose, que se les olvidaba de la procreación. Con el tiempo, este perro, gracias a este hecho, se extinguió. No olvides dejar tu comentario para saber qué opinas al respecto, dale like y comparte. Nos vemos en la próxima.